A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las canas en el café Magdalena es el sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un zombier Da si turno que usar por turnos Crucen navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen de mar Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Crucen navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen de mar El baila el amanecer Gracias por ver el video. Sobre Mario de bruces tras cruces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató, y otra miente en el noticiero. Dos rogadictos en plena ansiedad, roban y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo de ser portada. En vez de cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mal va el amanecer.